No se puede respirar. Yo que trabajo aquí mismo en el sector, es totalmente asqueroso. Esto es tóxico, en el fondo esto es muy tóxico para nosotros. Yo tengo un bebé de tres meses y anoche mi bebé era las tres de la mañana y no se podía quedar dormido. 19 de enero de 2016, un gigantesco incendio se originaba en el relleno sanitario Santa Marta. Una densa nube y malos olores se extendieron por gran parte de la capital. Lo ideal sería que ellos se fueran. Por eso le digo, Santa Marta para nosotros no es amigable, al contrario. El incendio originó un proceso sancionatorio por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente y una investigación de la Fiscalía Occidente que formalizó a dos gerentes de la empresa por el delito de daño ambiental. Pero aquellas indagatorias dieron pie a otra causa, ya que según el Ministerio Público, se habrían detectado, además, descargas ilegales de líquidos percolados en el estero El Gato del sector. Cuando llegamos pasaba agua de un color no transparente, pero pensábamos que era como normal. Después nos fuimos dando cuenta que no, que era de onda, que era demasiado oscura. Elizabeth llegó a vivir a esta parcela de Lonquén hace 10 años. Le gusta la tranquilidad del sector, pero ha pasado más de un mal rato. Cuenta que en reiteradas ocasiones, su terreno ha sido inundado por una corriente de agua de color rojizo, oscuro. Ahora estamos llegando a lo que es, donde pasa el agua del canal nuestro y de las diferentes parcelas hacia arriba. Hace dos semanas, cuando llovió, últimamente pasó otra vez percolado y malos olores. Para el consumo familiar, compra periódicamente bidones con agua y hasta tuvo que cerrar definitivamente el pozo que abastecía su casa. Dice que no confía en la calidad del agua del sector, una preocupación que es compartida con otros vecinos de Lonquén. Son ocupados también estas aguas para regar tanto como parcelas con lechugas, con árboles frutales. Y eso es lo que está prácticamente consumiendo tanto como la gente acá en Lonquén, como en la Vega Central. Gente que compra esos productos son los que se están llevando también a ese lugar. Este miércoles, la Fiscalía formalizó a tres integrantes del directorio del Consorcio Santa Marta y a otros dos ex directores por el delito de daño ambiental. De acuerdo con los hechos de la investigación y lo que se ha señalado por el Ministerio Público hoy día, esto tiende a investigar justamente la propagación indebida de agentes contaminantes en razón de que el Consorcio Santa Marta, que opera el relleno, hoy día está impedida de hacer uso de una serie de infraestructuras sanitarias. La defensa del Consorcio Santa Marta descartó de plano el vertimiento de líquidos percolados en la zona y asegura que los argumentos expuestos por el Ministerio Público no son consistentes ni tienen respaldo en la carpeta investigativa. El color del agua, del efluente, que son aguas tratadas con posteridad y que son las que efectivamente se descargan con las autorizaciones respectivas al estero del gato, obedece básicamente también a la composición del mismo canal, en este caso el estero del gato, hay sedimento, hay tierra. Y eso a nosotros nos avalan estudios, las mismas fiscalizaciones de las autoridades también respectivas. Este jueves continuará la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Talagante contra los ejecutivos de la empresa. Se fijará el plazo para la investigación y las eventuales medidas cautelares. Gracias.